El Instituto Municipal del Deporte de Tecate se encuentra en vías de darle atención a los espacios deportivos públicos. El director del Instituto, Rodrigo Ramírez, señaló que los compromisos del alcalde Román Cota van en el sentido de tener mejores espacios para la población. Al respecto, comentó que están próximos a adquirir una bomba de calor para la alberca semiolímpica de la Unidad Deportiva Eufrasio Santana. Esto permitirá operar la alberca también en el invierno. En estas próximas semanas vamos a adquirir una nueva bomba de calor para ahora sí ya no cerrar la alberca. Ya habíamos comprado en su momento tres bombas en lo que fue la administración pasada, pero ahorita vamos a iniciar comprando una nueva bomba para que este invierno se mantenga el agua a temperatura. También estamos pretendiendo hacer rehabilitaciones en los centros de carga de varias instalaciones porque han sido vandalizadas durante donde cada semana se están vandalizando y estamos pidiendo a la población que cuando vean algún tema ahí en particular, que miren que alguien lo está vandalizando e inmediatamente denuncian a las autoridades. Asimismo están trabajando en la instalación de lámparas LED en la cancha de fútbol del fraccionamiento Santa Anita, así como en el campo de softball 2004. La rehabilitación que vamos a tener próximamente en estos días va a ser en la canchita de fútbol que está en Santa Anita. Ahí estamos viendo el tema de poner LED porque sí hay muchos equipos que van y practican allá lo que es lo deportivo. En este momento estamos viendo las posibilidades para que el campo 2004, el del softball, también tenga los mismos beneficios que tengan la luz LED. Ya cotizamos lo que es la malla para la barda y también la malla para el campo infantil. Señaló el director del deporte que la obra de techado en la cancha exterior de básquetbol en el gimnasio Díaz Ordaz ya está por concluir. Estos trabajos los encabeza el gobierno del estado a través de la Secretaría del Bienestar. Hace dos años nos sentamos a practicar con la Liga Municipal de Básquetbol porque ellos tenían la inquietud de que esa cancha tuviera más utilidad. Entonces ellos querían ver el tema de cómo poder tener una cancha extra. Y en coordinación con la Liga, el Instituto, lo que es el Estado, el Bienestar del Estado, con el arquitecto Morgan en su tiempo, él diseñó lo que es parte de la obra, lo que se requiere y el Estado se está haciendo cargo de esa obra. Ya está a punto de culminar y solamente falta la lámina de arriba. Precisó que la unidad deportiva en el Mayab, donde está ubicado el recién inaugurado campo de fútbol americano, actualmente está operando con normalidad y está siendo utilizada también por alumnos de la Licenciatura de Activación Física y Deportes de la UABC. La Licenciatura de Actividad Física y Deporte que tiene la UABC tiene aquí estudiantes que están haciendo su séptimo semestre y octavo semestre. Entonces ellos están trabajando allá ahorita. Están en el área del gimnasio, pero también me están atendiendo temas deportivos en la mañana de las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. Entonces ahí nosotros lo que estamos viendo y procurando es tenerlo activo ese espacio para que siempre esté en movimiento y la gente pues se consolide como patrimonio más de los vecinos que está ahí. Para California Medios, Roberto Estrada.